Hoy se inició en el país la capacitación para los estudiantes que efectuarán el Censo de Población y Vivienda. El plan de seguridad para el proceso se encuentra listo. En las aulas, los estudiantes reciben desde este lunes toda la información sobre el suceso del 28 de noviembre. A ver, ¿me puedes ayudar tú? ¿Qué es el Censo? El Censo es contar elementos determinados como personas, viviendas, establecimientos, económicos, etc. En un área geográfica determinada. Con el material didáctico proporcionado por el INE, los instructores enseñan a sus alumnos en qué consiste el Censo, su trabajo a realizar, la diferencia de los inmuebles a visitar. La vivienda es un recinto de alojamiento estructuralmente separado y con entrada independiente. Y así de esta forma se preparan los alumnos de primero a tercer año de bachillerato, previo al Censo que se realizará... El 28 de noviembre. ¿Y cuál va a ser la tarea de ustedes? Recolectar datos de población y vivienda. A nivel nacional participarán alrededor de 361 mil estudiantes. 40 mil uniformados resguardarán el orden durante la jornada. 22 mil empadronadores para el área rural. Y 26 mil jefes de sector. El Censo en el sector urbano se realizará desde las 7 y hasta las 17 horas. Por lo tanto, no hay negocios ni desde los más pequeños hasta las más grandes. Mientras que en el sector rural, el Censo iniciará el 28 de noviembre y finalizará el 5 de diciembre. La ley seca. Rige la ley seca desde las 0 horas del día sábado, es decir, desde la medianoche del día viernes hasta el día lunes al mediodía. Durante el horario de duración del Censo está prohibida la transportación pública y privada. Los vuelos nacionales también quedan suspendidos. Excepto para turistas que entran y salen de Galápagos. Los únicos aeropuertos que van a estar habilitados para operación internacional son los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Mientras que este viernes 19, los estudiantes realizarán un recorrido de reconocimiento por los sitios en donde efectuarán su trabajo. Wilson Andino, Gama Noticias.